Gerente de la Municipalidad Adricital de Chongos, Limas V, Javier Wilmer, fue detenido al ser acusado de golpear a su expareja, Juanita Quispe Taipe, causándole diversos hematomas en brazos y piernas. Sí, el día de hoy, aproximadamente a la 1.40 de la mañana, el señor Limas V, Javier, ha sido intervenido por el Escuadrón de Emergencias 105, él es funcionario público, él es gerente de la Municipalidad Distrital de Chongos Bajo, él ha sido intervenido el día de hoy en la madrugada. En horas de la madrugada, el gerente en presunto estado de ebriedad, fue hasta el domicilio de la señora Juanita en el sector de Palián, para supuestamente conversar, terminando agrediéndola. La señora Taipe Quispe Juanita ha sido su ex conviviente, él ha ido a buscarla a su domicilio en Palián, queriendo conversar con ella, y en ese momento es donde se ocasionó, ella se negó a conversar con él y es donde se ocasionó el altercado. ¿Qué lesiones tiene la señora? Bueno, los dos han pasado sus exámenes de ley, la señora tiene golpes en las piernas, en los brazos y, bueno, producto de la agresión de él. El funcionario se encuentra detenido en la comisaría de familia para las investigaciones del caso, aseguró la Alférez Ortiz Villafuerte. Se encuentra en calidad de detenido por el momento, se ha comunicado al representante del Ministerio Público y, bueno, se va a determinar cuál va a ser su situación.